Dale vuelo a la hilacha, no te pierdas de nada Cuando cuelgues los tenis, nada te llevarás ¿Para qué tanto orgullo, solo estamos de paso? Si del polvo saliste, al polvo volverás La soberbia de un hombre, es su peor enemigo El orgullo maldito, no lo deja llorar Cuando logra fortuna, los amigos le llueven Sus desmadres le aplauden, nada le sale más Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque nades en oro, no la puedes comprar Ni los sabios, ni brujos, han podido comprarla Máxima indiscutible, somos polvo no más Hasta el rey de la selva, su cachorro destrona Es la ley de la vida, no se puede evitar Ni valiente el que mata, ni cobarde el que corra Bajo tierra no hay rangos, somos polvo no más Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque nades en oro, no la puedes comprar Ni los sabios, ni brujos, han podido lograrlo Máxima indiscutible, somos polvo no más Es que a mi me gustan las... No, 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 no